El PRI solo estará del lado de la ley, solo estará del lado de los veracruzanos, de sus familias, porque aquí es lo que realmente importa. El presente y futuro de Veracruz, el partido de ninguna manera habrá de respaldar un solo acto u omisión contrario a la legalidad. Repito, el Estado de Veracruz tendrá todo el respaldo institucional dentro de los márgenes que establece y los límites que señala la propia ley. Nada ni nadie por encima de la ley. No habremos en el partido de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga el Estado de Derecho.